El otro se te quito. No, rico no. Qué rico. Pero estaba más dulce el otro. Tú querías coco, ahí te fue. Ahí corta pedacitos para que todos comamos coco, ¿ya? ¿A qué coco, niña? Sí, porque deberíamos haber sido la primera en comer coco. Pero pega que nos dimos ahí vendiendo coco. Pasaron los viejitos, trajimos, mirá, cinco, cinco se usa el coco. ¿Y no le comprieron? Están caros. Están caros que estábamos lesiando. Ah, las para vender. Pero parte de ese, dale un toque por la mitad mejor. Oye, ¿no creen que dan muchas órdenes? Él está trabajando ahí. Él deja lo que trabaje. Algún día. Oye, niña. Oye, el coco era de acá, ¿no? Bueno, ya, parte mejor. Ya, yo mejor coge. Eso es lo que yo te decía. Ahí al lado te voy a ayudar. Santana, por favor, no me lo vayas a tirarle ajo, por favor. Mira, ahí hay otro pedazo, ahí abajo. Saca la mano de ahí. Saca la mano de ahí. Que nadie se lo pise, que nadie se lo pise Nos va a salir grano en la boca si no lo lavamos No, el solo hecho de tomar el jugo te van a salir granos ¿Estás probillando tú? Mentirosa Qué bonito Una linda peñera ¿Ese es el tuyo? Sí, el mío ¿Pero cómo lo vas a sacar de ahí? Sí, pues está verde, por eso que no tiene adentro Eso está maduro Ya está pajareando ¿Y este madura, cortado? ¿Profe? ¿Madura, cortado? No ¿Ese va a madurar? No, este no Este puede madurar No, este, el mío, va a madurar ¿Pero no te lo podés llevar para chile? ¿Y se lo llevo? No Ay, me hablan a mí que he estado en Jamaica ¿Cómo se le ocurre que me hallaron coco? Es de Luchito ¿Y cómo será con Lucho? Ya, probé más ¿Puedo darle coco a Lucho? Ya, por favor Al bello dormiente Lucho Se dio el coco Ya llegó la esposa, vámonos, vámonos Está manoseando el coco a Lucho ya Estamos todos ansiosos mirándoselo Estamos viviendo